Y no todas las parroquias tienen. Yo conozco diócesis, donde no hay oficina para pastoral hispana. Yo conozco párrocos, yo vengo de Miami, en la Florida, en el condado vecino, donde no hay celebraciones en español. Y ustedes saben que en Miami, en el condado vecino, hay muchos hispanos. Encarnar el misterio de la experiencia de vida de los jóvenes y sus contextos culturales y lingüísticos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tenemos que estar nosotros muy conscientes de la realidad, de dónde vienen, son bilingües, son primera generación, son segunda generación, son tercera generación, son cuarta generación. ¿Cuál es la realidad de ellos? ¿Y cómo puedo yo adaptar a esa realidad? El tener un youth ministry no funciona. ¿Por qué? Para toda la parroquia no funciona. Porque los jóvenes hispanos, ya vimos cuánta diversidad hay entre ellos, no se sienten acogidos, no se sienten bienvenidos, no se sienten parte de la población general. Entonces no podemos decir, bueno, no, es que hay que tener el ministerio para los jóvenes, el youth ministry, tenemos que tener un youth group para tener toda la necesidad de los jóvenes. No, tenemos que estar muy conscientes, muy percatados de las diferencias que hay entre los jóvenes y proveer un ministerio que sea específico a eso. Eso quiere decir inculturar el evangelio. Ese tiene que ser el modelo de la evangelización. ¿Se acuerdan, como les dije yo, una breve historia, un breve resumen de la historia de la salvación, de que Dios nos creó, desobedecimos, y trató de comunicarse con nosotros y nosotros nos desobedecimos hasta que dijo, voy a ir allá y voy a ser un ser humano y voy a hablar su idioma y le voy a enseñar, por ejemplo, y todavía no entendemos y nos mandó el Espíritu Santo su sabiduría y no entendimos tampoco la cosa, entonces nos deja la iglesia, nos deja los sacramentos y todavía no entendemos. Es la búsqueda constante de soluciones específicas. ¿Cómo puedo yo cambiar mi ministerio? Porque Dios pudo haber dicho, bueno, sí, yo lo creé y allí hicieron tremendo desorden, tremendo caos, me desobedecieron. Bueno, hay que ser ingenios ellos mismos. Les voy a mandar una ley por diez mandamientos y si ya no les tienen, no les pide para ellos. No hizo eso. En la parábola del Hijo Rodríguez, en la parábola del Samaritano, en la parábola del Don Pastor. O sea, nos cuestionan nuestra propia lógica humana y nos enseñan que Dios viene a buscarnos, viene a ser puente, la palabra pontífice. El Papa es nuestro pontífice, el Obispo es el pontífice. Quiere decir constructor de puentes. Constructor de puentes. ¿Cómo somos nosotros un pueblo puente? ¿Cómo creamos nosotros esa vía de comunicación entre las dos culturas? Entonces, que los sacerdotes, los ministros laicos, que se den cuenta de esas necesidades pastorales y dar la bienvenida y la acogida a los jóvenes, caminar con los jóvenes y con los padres. Un crecimiento profundo del mensaje cristiano, nacido del escuchar y de ser sensibles a las necesidades, a las aspiraciones y a los sueños de los jóvenes. Sentarse con ellos, escucharlos. ¿Qué necesitas? ¿Qué están buscando? ¿Cómo te gustaría que fuera el grupo de jóvenes? ¿Qué debería de incluir? ¿Qué devociones podemos incluir en un ministerio hispano, en un grupo de oración? ¿Tiene que ser carismático? ¿Tiene que ser más contemplativo? ¿Tiene que ser español en español? ¿Tiene que ser en inglés? ¿Tiene que ser en español? ¿Tiene que ser bilingüe? ¿Cómo logramos? ¿Cómo logramos? Esas son preguntas claves que tenemos que hacer. Para ser comunicadores efectivos del mensaje cristiano. Para los jóvenes hispanos y para su modo de vida. Entonces, las sugerencias concretas para las familias. Seguir ese modelo especial de unidad en la diversidad, de integración, de aceptar una identidad cultural. Acepten a sus hijos. Comprendan que sus hijos están pasando por una realidad difícil. Los problemas de sus hijos son reales. No son imaginarios. Son concretos. Son concretos. Escuchar la historia, la perspectiva, las preferencias de los hijos que son válidas. tal vez ellos no prefieren hacer las cosas de la manera que se hacían. Tal vez mi hijo no quiera hablar en español. Yo debo seguir hablando de él en español. Tal vez no exigir. Tal vez tener paciencia. Entender por lo que está pasando. Reconocer y afirmar la cultura juvenil. El idioma, la preferencia, y ver la diferencia como un don, no como un problema. Bueno, mi hijo viene con los pantalones hasta por aquí colgado. No me gusta. Es algo que tal vez no me gusta. Que se corte el pelo de tal manera. Pero, escuchar, bueno, esta es tu preferencia porque hablar con tu hija. O sea, y siempre sabiendo que hay cosas que no se pueden permitir. Cosas por tu beneficio. Pero por lo menos sentarse a escuchar como decía en la charla anterior de un gran que tiene la situación a escuchar, conversar, no imponer. No imponer. No comparar o pensar que la otra cultura es mejor o más valiosa. No, puede que comerse un taco y no comerse una iglesia. Es que ya en Nicaragua las cosas se han sido mejor. No. Es que respetar que tu hijo o tu hija vive en una cultura diferente, que un idioma diferente que la está afectando a él o a ella profundamente y y que sí. O sea, esta es una realidad. Sugerencias para la comunicación. Incluir en la toma de decisiones. ¿Cómo incluir a un hijo en la toma de decisiones? Sentarse, escuchar, qué te parece tal cosa, esto es lo que vamos a hacer. Puede haber oposición, pero estar abierto, escuchar siempre, respetar la perspectiva y el punto de vista del hijo, reconocer y aceptar y respetar la experiencia de vida, las necesidades y los sueños y las inspiraciones de tu hijo y no tratar de imponer tus propios valores. No tratar de imponer. Fíjense que ese es algo de lo que hablaba en la charla anterior, de que es una invitación no una imposición. No una imposición. Entonces lo que les digo es hagamos un paralelo. Estamos hablando de cómo como iglesia podemos formar, concebir, preparar un ministerio que sea específico a la realidad de las distintas generaciones hispanos jóvenes que existen en nuestras parroquias, en nuestra realidad. Pero también sigamos ese mismo modelo para nuestras familias, de cómo incorporar, cómo servir a nuestros hijos que están pasando una realidad difícil y la clave yo creo que es la comunicación. La clave es la comunicación. Entonces, a modo de conclusión, que tengo estas preguntas más interrogantes, ¿cómo puedes incluir a los jóvenes en la toma de decisiones de las familias o parroquiales? ¿Alguien hace youth ministry aquí? ¿Ustedes que son jóvenes trabajan con jóvenes? Yo trabajo con el programa familiar aquí en St. Philip y nuestro programa familiar son los niños son los que se supone reciben la catequesis pero vienen los padres con ellos. Normalmente si tienen hermanos también la familia los trae. No, pero no entiendo cómo se responden. O sea, ¿cómo los puedes incluir para tomar decisiones? ¿Vamos a hacer un ministerio o vamos a hacer una actividad? ¿Cómo los incluyes? Preguntarles qué les gustaría hacer, qué visión tienen ellos para el programa. Correcto. Creo que muchas veces los niños no saben los detalles de todo pero saben un poquito entonces sí saben lo que les gusta. Me encanta eso, la visión, qué visión tienen. O sea, y claro, pero ellos tienen una visión general. Entonces, como tú eres el ministro, la ministra, como tú eres la persona encargada, puedes ir formando esa visión para recoger las ideas de ellos. ¿Algún otro ejemplo? denme ejemplo concreto de cómo escuchas y respetas las perspectivas y los puntos de vista de los jóvenes. Lo hacemos primero que nada. ¿Cómo respetar? ¿Cómo escuchar? Nosotros ahí en el grupo juvenil teníamos un programa que lo habíamos diseñado los líderes junto con el sacerdote y nos damos cuenta que a los jóvenes no les interesaban esos temas completamente. Entonces, vimos esa apatía con ellos y un día nos sentamos con ellos y les preguntamos bueno, ¿ustedes qué les interesa? ¿De qué quieren hablar? Correcto. Y dieron una serie de temas que a nosotros nos llamaron la atención pero se nos hizo en particular así como nos llamó la atención y este hablamos con el sacerdote nos dio luz verde empezamos a tocar esos temas y la dinámica fue completamente diferente. Correcto. Y esa es la idea fíjate yo tengo un amigo mío que hace pastoral juvenil con jóvenes en California en Los Ángeles en el este de Los Ángeles con pandillas con pandilleros entonces dice el ministerio para los jóvenes no tiene que ver nada con Dios ni con iglesia es darle un lugar seguro donde ellos puedan venir a reunirse a socializar dice que los jóvenes mismos llegaron los pandilleros no nos hablen de Dios no nos hablen de la Virgen no vamos a venir a misa no vamos a rezar el rosario pero vamos a estar aquí entonces él empezó a ver cómo se fue creando comunidad y que se preocupaban unos por otros habían de pandillas diferentes y se empezaban a respetar ¿no? entonces un primer paso o sea un grupo de jóvenes donde nos o sea entonces dice primero crear comunidad crear paz seguridad y luego aunque ellos no se iban dando cuenta iban eso tiene que ver con la iglesia eso tiene que ver con Dios así que tal vez muchas veces decimos no es que los jóvenes vienen a socializar y qué problema en eso miren mi esposo lleva casado 16 años nos conocimos en el grupo de jóvenes adultos en la iglesia y creo que eso es importante creo que a veces como yo hubo un tiempo que era bien siempre creía en Dios pero era bien ante iglesia ante anti-religion pero creo creo que nosotros como católicos decimos que Dios está en todas partes y que está en todo pero siempre que queremos cuando compartimos la fe creemos que está tan enfocado en eso y si o sea es importante hablar de Dios pero qué manera más bonito para la gente que tal vez no está interesada como yo estoy en ese tiempo que empezar a vivir lo que nosotros para nosotros es que Dios esté allí que sea parte de sin tener que meterlo directamente que ellos mismos se estén empezando a dar cuenta con que creo que esto es de lo que están hablando este sentido de paz este sentido de seguridad proveer ayuda legal en la iglesia vengan aquí y las vamos a ayudar con las cuestiones de migración tener un grupo para eso tener un grupo donde se ayudan a los jóvenes con las tareas con los deberes en la escuela tener una liga de fútbol de báquebol de béisbol sin necesidad de proclamar la palabra de Dios esas son cosas que podemos hacer poco a poco así que piensen en eso que ya se me acabó el tiempo muchas gracias tengo ahí unos cuantos libros gratis mi libro yo les conté que era poeta los que vinieron un poco tarde algún poeta aquí produjo la poesía salió con una poeta y salió con un libro muchas gracias hay que hacer los surveys si hay que hacer las encuestas que donde están aquí gracias me quedo también si hasta parece que me toquea ahora sigue la otra sesión otra sesión aquí a la no el otro tema el otro tema el otro tema es parecido el tema pero el otro el otro tema es ¿Qué? Sí, es justo el rey.